Erwin Manuel Cuadrado Rodríguez, miembro de la Policía Nacional, fue la víctima fatal de un ataque perpetrado contra una patrulla de esa institución en el sitio conocido como el Juncal, en la vía Ocaña-Huachica. El reporte inicial da cuenta de que en la noche de lunes, el uniformado junto con su compañero Brian Ojeda estaban desarrollando una persecución a unos sujetos, quienes en una maniobra acorralaron a los policiales contra quienes dispararon, dejando como saldo trágico la muerte de Cuadrado Rodríguez, mientras que Ojeda resultó en herido. El hecho se origina al momento en que la unidad de policía solicita el pare a dos motocicletas y estas hacen caso omiso y se inicia la persecución. En un intercambio de disparos entre la policía y los delincuentes, pierde la vida el señor patrullero Cuadrado. Al lugar de los hechos, llegaron refuerzos para iniciar la búsqueda de los responsables. Al parecer, estos fueron capturados. De este hecho, se están judicializando dos sujetos quienes tienen anotaciones por los delitos de hurto, extorsión y porte ilegalidad. El hecho se presentó a pocos kilómetros de Aguachica, a donde fueron trasladados tanto el cuerpo del fallecido como el uniformado herido, quien recibe atención médica. El hecho se presentó a pocos kilómetros de Aguachica. El hecho se presentó a pocos kilómetros de Aguachica.